Por segunda ocasión en siete días, un militante político en Quintana Roo es ultrajado con nueve balazos, quitándole la vida. Esta vez se trata de un hombre llamado Oscar, que formaba parte de la planilla de Estefanía Mercado, candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por el Movimiento de Regeneración Nacional. Los hechos ocurrieron en la colonia Ejido de Playa del Carmen. La víctima se dirigía a una reunión del partido para ver el tercer debate presidencial, pero a 100 metros de llegar a su destino, fue interceptado, según testigos, por un sujeto y agraviado. Este acontecimiento se suma al de Manuel Santiago Tun, coordinador de campaña del candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, Alberto Batún Chulín, y quien también fue asesinado el sábado pasado, 11 de mayo. Aunque las autoridades no lograron detener a los presuntos responsables, las cámaras de videovigilancia que hay en la zona serán determinantes para localizar y ubicar al sicario. ¡Gracias!